En 3, 2, 1, Calle 7. Iniciamos de nueva cuenta la competencia ahora sin ningún tipo de nominado. Por acá el equipo rojo que ya no intenta y el equipo amarillo también en la suya. Sin embargo, ambos en el primer tiro no tienen la oportunidad de hacerlo de manera correcta. Ana Paula que logra capturar la llanta antes de que toque el piso. Y por esto el pase es válido. Los jueces están muy cercanos observando lo que pasa en cada carril. Ya recibe, sin embargo, Denise la logra sostener pero no puede mantenerla y por esto se realiza de nuevo el tiro. El equipo amarillo ya lo logra con un pase efectivo entre Rey y Sara para que Daniel ya tenga la posición. El equipo amarillo que empezaba rezagado parece que se acerca. Ahora vemos como Luli...